¡Saludad papá! ¡Saludad para la gente! Todos los días vengo durmiendo 6 horas Como pueden ver, miren el día que nos tocó hoy Espectacular Allá, en aquel galpón que ven ahí Es en donde armamos las carpas anoche Ayer llovió, estaba todo completamente húmedo Y bueno, pudimos armar las carpas Ahí en aquel galpóncito Anoche también comimos un asadito Hicimos una bondiola, unos choris Y la verdad que estamos muy cansados Porque allí estuvimos todo el día En la espomoto parado Y la verdad que yo también ya estaba muy cansado Este es en camping, empleado del comercio Es un camping muy lindo Y miren todo lo que es el camping Es gigantesco el camping Ahí hay prácticamente el lugar Para mil motos o más Mire gente El río que pasa por acá, enfrente del camping La verdad que no lo había visto Esto porque como llegué anoche Estaba todo oscuro Y no vi este hermoso río Se puede venir a pescar Bueno gente, ahí estuve preguntando Cómo se llama este lugar Aparte después vi el cartel Que no lo había visto Todo este lugar se llama Paseo La Delfina Que es en donde está también el camping Donde me estoy alojando en este momento La verdad que es muy bonito el lugar Para venir a acampar Tirar la carpa Si no simplemente a pasar el día Porque es gratis Que es lo importante Están las parrillas ahí Recién ahora lo estoy viendo A ver si lo puedo mostrar Me estuve dando cuenta Que por allá Hay del otro lado del río Hay como unas playas Que parece que están habilitadas Para bañarse Y miren gente Cómo van estos choricitos Espectacular Si no es una como la tuya No, no porque no me puedo competir No, una p*** de esa No, acá te joder Pame la p*** de la p*** Mira, tiene ¡Ole la p***! ¡Vamos! ¡Cadale, vamos! ¡Cadale, vamos! Bueno gente Como pueden ver Por ser el último día De la Expo Moto Goliwachu Creo que hoy fue El día más concurrido Está completamente lleno Y sigue llegando motos Recién me acaba de mandar mensaje Un amigo Que ya lo vieron En muchísimos videos Me dijo que Quede improvisado Venía a la Expo Y bueno Me mandó mensaje Dijo que ya estaba llegando Así que lo estoy esperando acá Al lado de la Confiable En los días anteriores Yo por lo general Me estuve quedando Hasta las 5 o 6 de la tarde Estuve mucho tiempo parado Y no aguantaba Pero hoy por ser el último día Me voy a quedar hasta el último Hasta que se haga de noche Hasta que se vaya en todo el mundo Yo no me voy a ir Me voy a quedar hasta el último Y ya mañana día lunes Ya retomaré camino a mi casa Suscríbete Suscríbete Mariano Palleres Suscríbete La verdad re loco Porque no lo esperaba El que viniera Fernández Y bueno Acá estamos una vez más En Gualeguachú Como el año pasado Allá el otro compañero Gracias Y bueno gente Estamos acá Haciendo un poco de ripio Camino al camping Porque queda un poquito lejos Bueno gente Como pueden ver Seguimos acá en la ExpoMoto Ya de noche Algunas motos ya se están empezando a ir Pero acá me encontré con un muchachito Con Bruno Y bueno yo se lo quería presentar Que él va a ser un récord Guinness Así que bueno Ahora lo dejo a él Para que se presente Que bueno yo recién lo acabo de conocer Hola que tal Me llamo Bruno Aguirre Tengo 18 años de edad Estoy por hacer una travesía Por el Amazonas Voy a hacer 17.000 kilómetros 17.200 de selva Voy a ser el más joven Que va a cruzar el Amazonas en moto Voy a ser el norte de Argentina Bolivia, Perú Junto a mi padre que me acompaña siempre La Salta Cumbre del Perú Donde nace el río Amazonas Ahí encaramos para el Amazonas Y bueno Y vamos a romper este récord Nos venimos preparando Hace cuatro meses Compramos la moto en Brasil Tengo un BMW 1100 Ir con mi viejo más que nada Es inolvidable Ese mito que dicen Porque hay mucha gente que dice Que para viajar Si o si necesitas una moto grande Vos tuviste la suerte de tener una moto grande Pero no, hay gente que viaja en ciclomotor En 110 y 125 En bicicleta En bicicleta En bicicleta Ahí se puede Caminando se viaja Caminando Si se quiere se puede Si se quiere se puede Todo se puede Si se quiere se puede Así que bueno Bruno Gracias Listo Esperemos que te vaya bien en tu viaje Gracias Así que bueno Arranca o no arranca? Arranca o no arranca Vamos Con tus días caras Vamos 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 Y la corte Vamos Vamos Y la corte Y la corte El descompresor Bueno gente como habrán visto en todos los videos La ExpoMoto ya está terminando Hoy es el tercer y el último día de la ExpoMoto Les había prometido algo En no sé cuántos videos Que lo habré nombrado a Pablito Emob Que lo iba a sacar acá por mi canal Por primera vez Yo quería más que nada agradecerle Así que bueno Acá está gente ¡Pablito viajero! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande Pablito! Por fin Por fin te puedo tener acá Pablito frente a la cámara Yo de hace 3 años que empecé con la onda de viajar Y yo pensaba antes que únicamente para viajar Se necesitaba una moto de 500 centímetros cubos La verdad que te quería agradecer en cámara Así que bueno Pablito muchas gracias Muchas gracias por... Te conté a vos del canal todo La verdad que te recopaste Gracias por la buena onda Me felicitaste por el canal Que vos fuiste testigo de los suscriptores Que me crucé acá Que me reconoció muchísima gente El otro día El otro día estaba hablando con vos Y se paró un muchacho Al lado de Caprichosa Y dice Mariano Pallere Y vos pensiste en la cara Es verdad Es verdad loco Bueno yo te quería desear lo mejor El arranque de tu canal Que le des para adelante Porque bueno Todos arrancamos desde abajo Los que tienen 100, 200, 1000 o millones de suscriptores Todos arrancamos desde cero Con cero de suscriptores Así que bueno Vos hoy en día tenés 1800 suscriptores Pero el día de mañana vas a tener 20,000, 30,000 50,000, 100,000 No sé Lo importante es que bueno Que sigas haciendo lo que te gusta Principalmente Que lo sigas disfrutando Pero vas a ver que de a poco va creciendo el canal Y que la gente quiere ver tu contenido Así que el de ese es el mejor Que le des para adelante Y bueno Un abrazo grande a todos tus suscriptores Ya con esto Les mostré todo lo que les debía Será hasta un próximo video Muy buena noche Estaba aliando el casco boludo